Enmarcados en la intervención operativa de zonas que vienen presentando alta incidencia delictiva como parte de la estrategia de FUSINA, en las últimas horas, equipos especiales de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, en coordinación con elementos del 7º Batallón de la Policía Militar del Orden Público y agentes de la Policía Nacional asignados al Distrito 1-2, han concretado una operación en la colonia Estados Unidos, donde producto de los trabajos de vigilancia, seguimiento e inteligencia, se le ha dado captura a dos gatilleros y extorsionadores de la organización criminal Pandilla 18, quienes, según las investigaciones, eran los responsables de venir generando hechos violentos en esta zona de la ciudad. Ellos mantenían amenazados e intimidados a comerciantes, transportistas, conductores de carros, repartidores de este sector, a quienes les exigían sumas de dinero semanalmente en nombre de la Pandilla 18, de lo contrario, ellos amenazaban con quitarles la vida. Ellos han sido identificados por las autoridades como José Eduardo López Barrientos, de 27 años, a quien conocen en el mundo criminal con el alias de Tato, y Cristian y Manuel Uclés López, de 20 años, a quien conocen criminalmente con el alias de Popa. Al momento de ser capturados, a ellos se les ha decomisado un arma de fuego tipo pistola con su cargador y municiones, arma que pertenece a los cuerpos de seguridad del Estado. Según lo que han dado a conocer los investigadores, con esta, ellos amenazaban e intimidaban a víctimas de extorsión y cometían otros ilícitos en este sector de la ciudad, además de que se está investigando si la misma estaría implicada o relacionada a los últimos homicidios que se han registrado en este sector de la capital en días recientes. Sin embargo, en este momento también se va a investigar de qué forma ellos obtuvieron esta arma de fuego, tomando en cuenta que pertenece a los cuerpos de seguridad del Estado. Un agravante más al expediente investigativo que está siendo llevado en contra de ellos. También se les ha decomisado dinero en efectivo, producto del cobro de extorsión, además de un teléfono celular. Es oportuno mencionar que en este momento hay un despliegue operativo total en la capital en área de continuar capturando a miembros activos de organizaciones criminales que son los principales responsables de la ola de hechos violentos que se habían venido experimentando en la ciudad. Continuamos invitando a la población hondureña que nos vea a través de estos medios. La línea 143 y el 911 las plataformas donde pueden interponer sus denuncias y de esta forma fortalecerán aún más la operatividad que se desarrolla desde la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas.